... Todo el mundo está haciendo manifestaciones pero provocadas por ciertos sectores políticos por la economía que le quieren dar al país Si en Argentina hicieron eso, en algunos países porque aquí en Ecuador no se puede Solo hay que pensar más en país y dejar de pensar que hay que destruirlo a la Bucará Es notorio que son solo ciertos grupos del MPD Por supuesto que quieren derrocarle porque sabe que está haciendo las cosas bien Pero son personas que no quieren aceptar que es un buen presidente Están haciendo puentes Las 200.000 viviendas se van a dar Toda persona que sacó su ticket tendrá su casa